El método de la dieta de los tres días es el nuevo libro, tiene solo cinco días en el mercado de la licenciada Andrea Purita. Es su segundo libro sobre el buen comer, la buena alimentación. Y acá tenemos una serie de cosas que nos has traído. Gracias por venir. No, por favor. Andrea. Bien, bueno, es así, ¿no? Un poco. ¿Nos acordamos? Sí, a ver, la gente le agarra el ataque, ¿no? Unos meses antes del verano. O cuando los primeros calorcitos ya queremos cambiar, hacer todo lo que no hicimos durante todo el año. Y la realidad es que hay que empezar a entender la alimentación como parte de la vida, la alimentación saludable, ¿no? Exacto. Uno no tiene que esperar hacer dieta para el verano, sino que uno tiene que cambiar el hábito para siempre. Siempre. Entonces la idea del libro y la idea de lo que yo hablo es que la gente no le tenga miedo a la comida, en realidad. La comida tiene que ser para gratificarse, no para padecerla. Sí. Entonces uno se tiene que hacer amigo de eso. Y fuera de un plan saludable, que deberíamos comer todos, sí darse el gusto. Porque somos seres humanos, entonces uno puede ir a comer pizza empanada, asadito, lo que le guste. El tema es en su medida, moniosamente, no diría Perón. Claro, la realidad no es ni el prohibido ni el permitido, ¿no? En el primer libro también habla de eso, donde yo digo, a ver, acá, ¿quién soy yo para imponerte un día que podés o no podés comer algo que te gusta? Claro. Eso tiene que ser ya como algo más natural y hacer una alimentación un poco más consciente, ¿no? Se trata de eso. Saber lo que comemos. Claro, entender qué le das al cuerpo para que tu cuerpo esté saludable. Claro. O sea, por ejemplo, yo le digo a mi paciente, vas a comer empanadas y estás por la cuarta empanada. Preguntate si realmente querés esa cuarta o estás comiendo porque está rica o porque estás ansioso o porque estás reunido o porque la comes, aunque la comas, no importa. Pero pasas lo primero. O esperá un poquitito, date un segundito, ¿no? Claro, porque el límite acá se pone desde la cabeza siempre. A veces el esperar también hace que, bueno, ya está, se me pasó, ¿no? Eso que decís. Claro, porque tarda la cabeza en decir que si está lleno o no. Porque, a ver, si nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, 15 minutos tarda la señal, ¿sí? Del cerebro al estómago para decir, ya está, mi panza se llenó. Sí. 15 minutos. La gente que come más rápido, obviamente va a comer el doble en ese tiempo. Y después termina, ¡ay, comida más! Y terminas atascado, tenés que tomar el remedio para la digestión, ¿no? Sí, o sea, comer despacio es muy importante. Comer despacio, vos sabés que se dice que, yo sé que es difícil, la gente que nos está viendo dirá, ¿cómo hago? No tengo tiempo, porque el tiempo es el que nos corre siempre, ¿no? Pero la realidad hay que masticar por lo menos 33 veces cada bocado. ¿En serio? Sí, para tener una buena digestión. Ah, una de mis chicas lo hace bárbaro entonces, porque come tan lento. Y te pone nervioso vos, déjalo. Pero sí, nos tenemos que ir, dale, te voy a volver al colegio. Y mastico, mastico, no, pero en realidad uno piensa que es por vago con los dientes, ¿no? No, va a tener una buena digestión ese chico. Ay, que está dos horas comiendo. ¿Y qué es lo de los tres días? ¿Qué es qué? ¿Hay que hacer dieta tres días? Viste, yo no hablo de dieta, entonces el libro es como, bueno, ¿cómo si no hablas de dieta? ¿Por qué el método de la dieta de los tres días? Porque la verdad que se me ocurrió hacer un método de dieta para la gente que piensa siempre en la dieta, pero que no es dieta. ¿Por qué? Porque vos tenés tres días de comer muy rico, sin grasas, cuidando algunos principios nutritivos, ¿sí? Y después tenés un plan saludable general para todos los demás días. En estos tres días donde uno piensa, uy, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, pero bueno, te vamos a apoyar para que puedas comer cosas ricas y formas de preparación también saludables y ricas. Y por otro lado, lo que tiene el libro son recetas expresa saludables para la madre de casa que no tiene tiempo de cocinar. Ah, qué bueno eso. O sea, está pensado, porque bueno, como corremos, trabajamos, ¿no? Sí. Que la señora diga, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo preparo mi freezer? ¿Qué tengo en la heladera? ¿Cómo puedo hacer una pasta sin que me engorde? ¿Puedo comer pasta? ¿No puedo? Todas estas preguntas simples. ¿Con qué la combino? A veces es cómo lo combinamos, ¿no? Es que se puede comer pasta en un plan saludable. El tema es la salsa que vos le pones. Claro, ¿cómo lo combinas? Si lo comes con una a cuatro quesos, bueno, ahí vamos a estar con mucha grasa. Claro, claro. A ver, contaros qué trajiste acá. A ver, siempre vamos a acompañar con los remedios naturales. Una de las cosas que habla el libro es esto, ¿no? Que cada día se acompaña con los remedios naturales. Sí. Esto es como los médicos que dan una pastillita para algo, para la ansiedad, para hacer pipí, ¿no? Para hacer popó, así le digo a la gente. Bueno, tenemos los remedios naturales. Sí. Entonces, el primer remedio más importante, porque yo hoy quiero hacer con esto, limpiar el organismo de adentro hacia afuera. Sí. ¿Sí? Para ponerlo a punto para hacer el plan. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener limpio el intestino. Mucha gente le pregunta, ¿por qué esto hay que hablarlo? En realidad es un tema, a veces está U, pero hay que hablar de esto. A ver, si nosotros no tenemos limpio el intestino todos los días, estamos intoxicados. Claro. Deberíamos todos los días mover el intestino y no tener constipación. Entonces, para prevenir eso que hacemos, nos levantamos y comemos un kiwi a la mañana, en ayunas. En ayunas. Pelamos el kiwi y lo comemos antes de cualquier cosa. Que además es riquísimo el kiwi. Es riquísimo y tiene vitamina C también, doble de vitamina C con una naranja. Lo primero que haces es el kiwi, antes del mate. Lo primero, antes del desayuno. Antes del desayuno, antes del mate, del café, de la tostada, de lo que sea, el kiwi. Eso sí, hay que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque si yo lo hago un día así, un día no, como es natural, no sirve. Claro. Sí. Sí. Gracias.